El toro por los cuernos, como es su estilo, sin darle vuelta a las cosas, ayer fue la propia gobernadora Tere Jiménez quien atendió a casi 2.000 maestros manifestantes que luego de un largo peregrinar se dieron cita en palacio de gobierno. Los problemas de los mentores tienen que ver con reclamos al gobierno federal por la aplicación inequitativa de incrementos salariales que beneficiaron en mayor medida al personal administrativo y perjudicaron a los docentes pese a que ellos son quienes tienen la mayor carga y responsabilidad laboral. De entrada, los manifestantes se apersonaron frente al edificio de la sección 1 del centro donde exigieron la destitución del espurio Ramón García Albizu, que no se dignó siquiera a recibirlo. De ahí, cruzaron al Instituto de Educación de Aguas Carientes, siendo despachados con cajas destempladas bajo el pretexto que la titular no se encontraba en el lugar. Fue hasta que llegaron a palacio de gobierno, donde la propia mandataria estatal sostuvo un diálogo que les resultó tan satisfactorio que del enojo pasaron al diálogo y hasta terminaron echándole polos. Llama la atención que al frente de los manifestantes no marchaba Ramón García Albizu ni cualquier otro integrante del CENTE, sino un maestro de nombre Emilio Sandoval, quien en los hechos se convirtió en un nuevo líder, sin nombramiento ni sueldo, pero mostrando un liderazgo del que carecen aquellos que dicen encabezar al magisterio. ¡Gracias!